En 1974 un joven arquitecto y escultor húngaro, Erno Rubik, estaba solo y aburrido en su casa. Sus padres se habían separado y su única hermana se había mudado a otra ciudad para estudiar medicina. Fue entonces que se le ocurrió la idea de crear un rompecabezas tridimensional, el Cubo Mágico, o conocido como Cubo Rubik. ¿Y quién está con nosotros hoy? Está primero el padre de la criatura que es Sebastián Campanario, gran periodista, ustedes lo conocen. Y está el campeón, Nico Campanario, que está en el top 3 de Argentina en la categoría ciegas de... Voy a decir algo que no corresponde, cubismo. No es cubismo. ¿Cómo se llama? Bienvenidos. Nico, ¿cómo se llama esta disciplina? Sí, muchas la llaman speedy cubing. Miren esto. En vez de decir, quiero que la cámara pueda tomar todo el kit de cosas que trajo. Empiecen a ver esto. Esto no es, si vos tenés unos años, lo que en los 80 era tu cubo mágico, fue mi cubo mágico. Campa, ¿por qué no es el mismo cubo mágico? Porque durante muchos años, cuando nosotros lo recibimos, era un cubo muy tosco, que no se podía mover rápido. Y recién en los últimos 20 años se empiezan a construir este tipo de cubos que son mucho más fluidos para competir. Y ahí explotan las competencias, los récords. Y empezamos a ver gente que lo hace en 3, 4 segundos. Empezamos a ver cosas que son de otro planeta. Esto se empieza a transformar, no sé si decirle, deporte, disciplina, habilidad, ¿cómo lo llamaríamos? Es una disciplina, en algunos países ya tiene estatus de deporte, en la Argentina no. Pero sí, es un hobby, disciplina, pasatiempo. Bien. ¿Hace cuánto estás con esto, Nico? Y yo me acuerdo que recibí mi primer 3x3, fue uno parecido a este, el día que empecé la secundaria. ¿Por qué es 3x3? A ver, la dimensión. Tiene un 2x3, por, un 2x3 piezas de cada lado. 3x3. En cambio, este sería un 7x7, que es el más grande. Y este, el más chiquito, 2x2. Bien. ¿Y recibiste el primero cuándo? Hace más o menos dos años, cuando empecé la secundaria. Y llegué el primer día del cole, y me cerré en mi cuarto, y lo saqué, lo armé, solo. O sea, con un tutorial. Bien. ¿Qué te parece a vos? ¿Vos te sorprende esto? ¿Hay que tener una inteligencia superior? ¿Qué tipo de habilidades necesitas para hacer esto? Son algunas habilidades, básicamente, de foco, atención, mucha persistencia, tolerancia a la frustración. Esas son un poco las... Y después, en las disciplinas que es mejor, que son las asiegas, mucha memoria. Bien. Antes de pasar al plato fuerte con los ojos tapados, mostrá un poco, levantá un poco el cubo para que no te tape ahí el zócalo, y mostrá lo que podés hacer con tus propias manos. A ver, vamos a hacer este. ¿Me la mezclás? Sí. Claro, mezclan. Este es el cubo mágico clásico de los 80. Lo típico, el que usábamos en los 80. Claro, pero era muchísimo más tosco. Mi hija ve esto y enloquece. Nico, ¿nos podés contar brevemente cómo hacemos para hacer eso? Pero espere que mueva un poco las manos para que las vaya calentando y vamos a ver. ¿Qué buscás? Primer paso, cuando estoy mirando, suelo buscar una cara blanca fácil. Y veo más o menos seis o siete movimientos de la primera solución. Entonces ahí estoy buscando... Ahí está. ¿Encontré algo? A ver. Ahí va. Pon las manos en el timer y empieza. Tiene un timer, un reloj. Pero escuchen el sonido natural, ¿no? Ahí está. Yo estaría temblando de miedo. ¿Cuánto tardaste? Mostré el timer igual. 12 segundos. 12 segundos. A nosotros nos llevo una vida. Pero ¿cómo cuando el chico nunca pude armar más que una cara? Pero traigo en diciembre. Ahí está. Claro. ¿Qué tipo de disciplinas hay con esto? Es una cosa increíble. Sí, hay 17 categorías oficiales. Hay distintos tipos de juegos como los que ven acá. Hay uno que se llama Megaminx, que tiene 12 caras. Del cual Argentina tiene el récord mundial. Hay un chico que se llama Leandro Martín López, que tiene el récord mundial de eso. Hay varios récords y campeones mundiales. A ver, ¿se puede ir a... que te lo desarme alguien? ¿Lo puede intentar Osvaldo tocar y desarmar? No lo rompas. ¿Son caros? No, no son caros. Son, no sé, un 3x3 de competición sale 2.000 pesos, 1.500 pesos. Es mucho más barato que cualquier juguete de la juguetería. Este es global, digamos, es un furor global. Acordate que somos todos nosotros. Este es un programa de gente grande para gente grande, con éxito en los geriátricos y nos queda lejos este. Es una pena ver los colores. Ya te tranquila vos. ¿Qué vamos a conseguir? Es un furor global. El país que tiene más récords es Estados Unidos, por lejos. China se le acerca. Pero ahora todos los fines de semana tenés decenas de torneos. A ver, ¿va a armar este que pareciera como el más difícil? Es el más difícil. Sí, voy a tardar el más difícil y voy a tardar. Es imposible. Ahí está. Toca el timer. Y ahí va. Si no sigamos hablando, porque esto tarda un minuto. ¿Qué es lo que se busca, Seba? Contanos vos, digo, ¿qué es lo que buscas para armar? Si yo estoy en mi casa y quiero empezar a armar, ¿qué es lo que tengo que buscar para...? Nico nos enseñó, a mi mujer y a mí, en 10 días, ponele. O sea, para el cerebro de alguien de más de 40, 50, tenés que aprender un paso por día. Con 10 pasos más o menos lo armás. Y después es muy divertido. Empezás a ver que bajás el tiempo, hay aplicaciones, es muy lúdico. Nada, te enganchás. Es súper divertido. Y la verdad que los chicos argentinos tienen un talento increíble. Argentina es el país de América Latina por lejos con más récords, con mejores cuberos. ¿Requiere esto, Seba, que vos decías la concentración, el foco? Digo, tiene además muchos beneficios que se conjugan en una sola disciplina, ¿no? Sí, en particular foco y atención, viste, hoy por hoy tenemos un spam de atención de 8 segundos, viste, hacer cualquier cosa que nos entrene para poner foco a adolescentes, adultos. Y hay gente senior también haciendo esto, así que hay... ¿Cuál es la lógica, digamos? ¿Cuál es la idea rectora para armar un cubo? Y vos tenés que sintetizarlo. ¿De qué se trata? Es... A ver, son algoritmos. Algoritmos son 6 o 7, 8 movimientos. ¿Un minuto o 10? ¿Un minuto o 10? 70 segundos. 70 segundos. Yo te voy a dar de más en desarmarlo. Y en casi romperlo. Necesitaría que me... Necesito tocar uno, si ustedes me prestan, claro. No tiene nada que ver en el tacto con... Son mucho más amigables que los que uno estaba acostumbrado, que era crack, que te le ponías BW porque decía... Alguien te llevó más tiempo, te costó más, te sentiste más desafiado. A ver, voy a desarmarlo. Hay una fórmula para desarmarlo mejor, ¿o no? Es medio que si no estás pensando, siempre desarmás igual. Pero la idea es pensar así, no haces lo mismo todo el tiempo. Claro. Porque si no, voy a hacer los mismos repetidos. De hecho, en los torneos te da una mezcla que viene ya formateada, digamos, de la... ¿Cómo se mezclan las barajas? Y tiene que estar parejo para todos. Entonces, la misma mezcla para todos los jugadores. ¿Y quién mezcla eso? Manda la World Cube Association, manda la mezcla... ¿La qué? La Asociación Mundial de Cubos, que es la que valida los récords y la que permite hacer los torneos, es la que manda las mezclas, ¿no? Para que todos sean iguales. Te manda como si fuera en letras, es como leer una partitura de piano. Ponele ves R2 y significa write dos veces y vas leyendo todas las letras y te queda todo desarmado. Bien, Tomás, te doy y hacé lo que puedas en el tiempo que puedas. ¿Te está inhibiendo la televisión? Evidentemente, mucho, ¿no? No, para nada. Seba, vos decías recién que hay algoritmos que se aplican para esto. ¿Hay que estudiar para poder armar un World Cube? Sí, o sea, ponele para nosotros el método para principiantes de un 3x3. Son varios algoritmos que son cada uno de 5, 6, 8 movimientos. Que te los tenés que... Un día yo estudiaba uno, otro día otro, hasta que lo sabés. Después ya empieza a hacer una cuestión de memoria muscular que te sale medio automáticamente. Y lo que hace él y los muy buenos cuberos es que empiezan a hackear ese método. Se empiezan a agarrar cosas para hacerlo en menos movimientos. ¿Y hay una liga internacional? ¿Cómo es el...? Sí, sí. Está la Asociación Mundial de Cuberos que valida los torneos. Este fin de semana, hoy domingo, hay uno que hacemos en la ITELA, lo organizamos, que está validado por la World Cube Association. Y nada, entonces es algo muy... Vos tenés un montón de torneos en China, en todos lados, y todas las semanas tenés récords, ¿no? Bien, nos quedan dos minutos. Vamos al punto alto, que es con los ojos tapados. Bien. No entiendo la lógica, si esto es por colores. ¿Cómo, con la ausencia de vista, cómo se hace? Como que son 20 piezas, entonces vemos a dónde tiene que ir cada pieza y le asignamos una letra por pieza, entonces terminan siendo 20 letras que te lo podés memorizar en menos de 10 segundos, y o sea, memotécnicas como... ¿Cómo, muchacho? ¿Cómo? ¿Me repites? Pues, memorizar todo el cubo en unos 10 segundos si ponele armas, oraciones, o las haces en el Palacio de la Memoria. ¿En el qué? ¿Palacio de la Memoria, te suena? No. Es cuando... El mundo va dejándonos atrás, y en su casa lo saben, que esto no se está... ¿Qué es el Palacio de la Memoria? Es cuando pones, por ejemplo, te imaginas este espacio en tu mente y decís, bueno, acá hay una jirafa comiendo un choclo. Y eso significan seis letras, ponele. Entonces, ahí ya te memorizaste un tercio del cubo. Entonces haces eso. Así es, básicamente, memorizarlo, se tapa los ojos y lo resuelve. Y lo que hace también él es multi-blind, que es, en una hora, memorizar la mayor cantidad de cubos y resolverlos todos directos. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Con qué se tapa? Chequea Osvaldo Bazán que no tiene nada adentro. Que sea real. Si el escribano es Bazán, estamos jodidos. Y ahora, ¿qué tenés que preparar? Y ya desde que él empieza a analizarlo, se empieza a contar el tiempo. O sea, en blind también se cuenta el tiempo. ¿Qué estás mirando, Nico, vos, cuando él mezclas? Ya lo vas a mirar. ¿Qué vas a mirar ahora? Ahora me fijo la primera pieza, que es la de acá de enfrente, y me fijo, bueno, esta tiene que ir acá, después esta va acá, y arma una oración de 20 letras. Yo ahí me perdí, ya me tirame miguitas. Tirame miguitas porque no entiendo la oración armaste. No, no, ahí no lo hice. ¿Con el timer? Yo ya me estresé con... Esperá, ¿podemos hablar en el...? ¿Qué te hace más fácil a vos? ¿Que hablemos nosotros? Sí, puede ser. Bien, vamos a hablar. Osvaldo, contanos vos cuando tenías la edad que tiene... No, yo lo rompí. Yo una vez lo que hice con el cubo Rubik, le saqué las calcomanías, ¿te acuerdan que venían pegadas? Y lo armé corriendo las calcomanías del lugar. Está muy bien. Yo intenté hacerlo rompiéndolo directamente. Está muy bien. ¿Ves? Estás en contra del mérito, Rola. Ahí está, ahí empezó. Ahí está, miren. Ahí va. Mi hija me dijo el otro día, armálo, papá. No, claro. Es imposible hacerlo. No podía creer que no lo armara. ¿Quién está viendo? La cara de orgullo que tiene Campa. ¡Ah, Alberto! ¿Cuánto? A ver, mostrar, a ver, espere. Esperen. Vamos a hacer foco ahí. ¿Cuánto tardaste? ¿Cuánto? Dice 28.15. Bien, es un tiempo para nosotros. Digamos, nosotros vamos en las carretas de los singles. Pero, ¿ese es un buen tiempo? Para Nico, vos los ves a ellos en un torneo y hacen ese y se ponen la cara como que desastre. O sea, él llegó a ser 20 y pocos. Pero sí, es un súper buen tiempo. La mejor forma de empezar esto, para el que tenga ganas, es venir a los torneos. Porque es un lugar casi mágico lo que pasa ahí. Y este, bueno, a fines de semana estamos haciendo... ¿Hay mujeres también o es más masculino? Sí, es. Hay un 10% de mujeres. Está creciendo la proporción. Las cuberas son excelentes, son buenísimas. Así que, nada, no hay ningún motivo por el cual... ¿Y las edades? El peak de estabilidad es en la adolescencia, juventud. En las categorías de ciegas es un poquito más alto. Pero, bueno, sí son chicos del secundario, básicamente. Bien. Nico, ¿lo disfrutás o lo padecés? ¿Hay, digamos, un gaudio del cubismo que diga qué mal la estoy pasando o disfrutás los torneos? No, me lo tomo como un hobby. Como hay gente que juega al fútbol y a mí me gusta llegar a casa y practicar cubos. Es algo que me divierte, no es que me pongo un horario para practicar, es cuando tengo ganas. No es que papá Campa te presiona. No, no. ¿Cuánto tiempo por día? Y ahora con las clases, ponele que una o dos horas, más que eso, no llego, la verdad. Bien. Campa, además una metáfora de la macroeconomía argentina, tratar de armar una cara y se desarma todo el resto. Se desarma todo el resto. Sí, es una metáfora muy directa. Y, bueno, hay varios que estudian economía, los cuberos también, así que solemos hablar de eso, sí. Bien. Muchas gracias, mucha suerte. Y, entonces, la DITELA, ¿cuándo? Sábado y domingo, desde la mañana hasta la noche. Los que quieran pasar, está abierto, ya está completo el cupo para competir, pero se puede ir a ver y es muy divertido verlo. Nico, de hecho, empezó a cubear yendo a ver un torneo, le gustó y ahí se enganchó. Ahí va. Bueno, gracias por haber venido.